Hola chicas, saludos, bienvenidos una vez más aquí con su amigo Dibonados. En esta ocasión les traigo un diseño en tonos almond o en tono, ¿cómo se dice? Pues capuchino puede ser, o nude. Y es un diseño muy bonito, muy bonito la verdad. Ya se los compartí por el grupo de Whatsapp, espero que les guste. Y aquí lo que vamos a estar es aplicando las uñas, las cuatro uñas que siempre les paso a mostrar. Las vamos a estar aplicando de la tonalidad nude, desde área de cutícula hacia área de punta. La vamos a ir aplicando perla por perla suavemente. Recuerden que estos colores son muy tenues. En esta ocasión chicas, como pudieron observar, yo no apliqué la capita de acrílico cristalino en la base de mi uña natural. Porque pues el color nude no está tan pigmentado, no afecta mucho. Y de hecho también si yo hubiera querido, no hubiera encapsulado, hubiera hecho el grosor de la uña adecuado con el mismo color nude. Pero a mí me gusta ahorrar material, es lo que siempre les aconsejo a ustedes. Ahorrar el color, el acrílico, perdón, el acrílico de color para evitar gastar tanto del mismo, ¿no? Entonces pues ese es el tip que yo les puedo pasar a mostrar ahí. Aquí a continuación vamos a estar viendo la siguiente aplicación de la uña del dedo anular. Que es la misma chicas, es la misma. Estamos solamente aplicando lo que es el color nude en toda la base de lo que es la uña natural. De la uña natural, de la uña plástica, de la uña acrílica que vamos a estar haciendo. Aplicamos el primer tono, la primer perla del tono en área de cutic de peralte. Y después la vamos a difuminar como pueden ver hacia punta. Vamos acomodando. Si pueden ustedes observar o apreciar en lo que es el video, aunque está un poquito rápido. Las perlas de acrílico están muy aguaditas. Estabamos con el calentón, pero la verdad no daba basto el calentón, el frío. Entonces pues como pueden observar ustedes, de repente se ve como que está quedando más clarito. Pero no, ya cuando seca el acrílico es cuando agarra su tonalidad tal y cual va a ser. La tonalidad así como nude, muy bonita, muy cubridora. Y pues es lo que estoy tratando yo de hacer aquí. Tratando de que no llegue a tocar piel. Y si llego a tocar piel, vean ustedes como yo rápidamente quito el exceso rápido para evitar dejar este pegado a lo que es el acrílico, al área de cutícula o a los laterales. Y con el tiempo pues se levanten esas uñas, ¿verdad? Porque ustedes saben que si ustedes dejan que el acrílico esté tocando lo que es la pielecita de lo que es la uña acrílica. Pues esas uñas se van a levantar, esas uñas no van a durar. Entonces yo siempre trato, trato de estar limpiando lo que son los laterales y el área de cutícula. Ya una vez que aplicamos esa, vamos a estar aplicando la uña del dedo medio. Y esta la vamos a aplicar de igual manera de la misma tonalidad. Esas son las tres uñas que les voy a pasar a compartir. Puesto que la del dedo índice también va a ir de la misma decoración, de la misma tonalidad. Entonces solamente les pasé a compartir tres de las uñas que estuvimos haciendo aquí. Y ustedes pueden observar en el dedo anular como es que se ven algunos pedacitos como transparentosos. Pero ya cuando se seca bien el acrílico, agarra la tonalidad. Ya lo que es el color nude, así muy parejito, muy bonito la verdad. Este diseño, chicas, esto, bueno, este estilo de diseño, este estilo de decoración que vamos a ver más adelantito. Anda muy, muy de moda en redes sociales, todo eso. Pero pues cada quien le pone su estilo, ¿verdad? Yo cada, yo por decir, veo en el Instagram algunas de las aplicaciones y todo eso. Y yo siempre, si voy a hacer un diseño parecido, siempre yo trato de aplicar alguna cosita diferente para darle mi propio estilo, mi propia forma de trabajar y mi propio diseño. Para que no sean igual, tal y igual que como los que están ahí. Aquí a continuación vamos a estar encapsulando la uña del dedo índice. Vean ustedes como yo batallaba para lo que es que la perla de acrílico se quedara sobre la base. Se quedaba pegada, chicas, y eso es por el frío que está haciendo. Cuando tú no tienes tu estación de uñas o tu cuartito de uñas a un clima medio, o sea, a una temperatura ambiente, obviamente esto es lo que te va a pasar. El acrílico se va a batallar un poquito más en aplicar y también se te va a escurrir un poquito más. Aquí no se escurría tal y cual así bastante porque sí había poquitito calorcito, pero de todos modos sí se batalla. Entonces el día del curso, las que van a estar en el curso y todo, por favor que sus áreas de trabajo estén templados a un clima o una temperatura ambiente para que no batallen. Aquí con el óleo, que es un esmalte o es una pintura acrílica, pero este seca más rápido, vamos a estar haciendo estos trazos. Aquí como pueden ustedes observar, ahí cuando le puse el trazo del lado de uno de los laterales, ahí se perdió el trazo y después se los estuvimos haciendo más gruesos para que se viera mucho mejor el diseño. Aquí ustedes pueden observar yo desde dónde voy haciendo el trazo. Trato de hacerlo de un solo tirón para evitar que, ¿cómo se dice? Que me salgan chuecas las líneas, chicas, porque sí salen chuecas. Yo tengo el pulso maraquero y si tú no, si tú estás igual que yo con el pulso, trata de apoyarte en algo para poder trazar más bien las líneas y todo eso. Entonces aquí vamos a estar haciendo esto. Estos diseños, chicas, están muy de moda, la verdad, están muy bonitos. Este es el mismo diseño que yo le trabajé a mi prima, pero a ella no le hice la decoración que vamos a estar viendo más adelante en el dedo anular, sino que a ella en el dedo anular le hicimos la técnica de baby boomer. Pero más adelante ustedes van a ver qué es lo que yo hice en el dedo anular. Mientras vamos a ver los mismos trazos como pueden observar aquí. Ya lo hice un poquito más grueso para que se viera más, para que estuviera más vista. ¿Cómo les... sí, pues así se puede decir, ¿no? Más vista, entonces lo hice más grueso. Si ustedes pueden observar ahí, un poquito más grueso la línea, pero es una línea, no es que hagan un francés ni nada, solamente es contornear los laterales y una línea en el área de punta y pintando la punta de la uña natural, de la uña acrílica, perdón. Siempre sellen bien las puntas. Aquí vamos a estar haciendo una florecita a mano alzada, con esta misma pintura de óleo, y vamos a estar haciendo los pétalos solamente así, como los pueden ustedes observar. Al principio, chicas, se les va a hacer como que están muy feos, pero ahorita ya cuando yo termine lo que es el diseñito, verán cómo se va a ver bonito. O sea, cómo va a cambiar con la textura que le vamos a estar dando. Ustedes más adelante van a estar viendo. Yo aquí solamente como si estuviera haciendo la pura sombra de la florecita. Es una florecita de tres pétalos muy bonita, y ustedes ahorita van a estar viéndola ya terminadita, cómo es que se ve. Ahorita se ve media chistosa, hasta dicen fea o algo así, pero ya terminadita se ve más bonita. Aquí solamente vamos a hacerle como unos tipos capullitos, o hilitos, se les puede decir. Tres solamente, así como lo van a ver, ahí nada más eso es lo que vamos a estar haciendo ahí, y en la parte de abajo le hice otros tres. Después aquí vamos a estar rellenando lo que son los pétalos, vamos a estarlos pintando por dentro, todos, todos, todos. Vamos a estarlos rellenando perfectamente bien. Como les dije yo al principio, yo solamente hice lo que es el contorno de cada pétalo, y por eso se veía muy feíto, pero ustedes ahorita aquí a continuación van a ver cómo es que le vamos a dar una textura con otro color, y ya va a agarrar un poquito más de forma. Ustedes lo van a observar aquí. Después aquí con otra pintura de óleo, pero es en tonalidad café, solamente vamos a hacer unos tironcitos en el centro de cada pétalo, solamente para darle la textura deseada a lo que es ese, esa, ¿cómo se dice? Esa petalito o algo así. Ahí se puede ver un poquito más. Como la pintura es muy blanca y la luz es blanca, donde yo grabo, pues se ve media así iluminada, pero ahorita van a ver ustedes ya al finalizado, cuando ya les enseñe lo que es el resultado. Después aquí vamos a estar aplicando poquito gel para pegar el foil en diferentes puntos de las uñas, solamente para aplicar unos cristales, porque ustedes saben que a mí me gustan mucho los cristales. Los diseños sin cristales no son diseños, digo yo pues, o sea, son, no se les ve tanta, tanto, ¿cómo se dice? No sé, un diseño sin cristales no. Yo de perdida en un dedo debo de llevar cristales, de perdida en un dedito, la verdad, a mí me gustan más los diseños con cristalitos, aunque sea, como les digo, en una sola uña, pero de que perdida lleven algo de cristalitos, algo de bling bling, porque no me gusta el diseño así peloncito. Entonces, pues, este es el diseño que yo les traje a compartir hoy. Ahorita vamos a dar finalizado ya con un top gel. Este, con un, sí, con un top gel de la marca DGC, vamos a estar dando finalizado. Aquí ya solamente metí a curar la lámpara por 60 segundos para que se secara el gel para foil y aquí vamos a dar finalizado. Chicas, aquí, en el video no se va a poder apreciar, pero les quiero decir un tip de cuando ya sus geles ya no sirven. Cuando sus geles ya están, los geles, los top gel, cuando ya están contaminados o ya no sirven, los geles empiezan a abrir al momento de ustedes aplicarlos. Cuando ya van a aplicar la última uña, que ya le van a aplicar el gel en la última uña, ustedes se van a fijar y se van a dar cuenta que su gel en las uñas anteriores que ya habían aplicado se empieza a abrir. El gel ya no sirve, este top gel es lo que me pasó, ya se abre, ya no sirve para una clienta, ya no se sirve, necesitamos o comprar otro o si tienes uno extra, pues usar otro ya porque ese ya no te va a servir para nada. De hecho, si lo aplicas para efectos y todo, te va a dejar huequito, se va a empezar a abrir y se va a ver muy feo lo que es el diseño. Yo me di cuenta ahorita porque aquí en el video a lo mejor no se nota mucho, pero yo me di cuenta antes de meterlo a curar la lámpara y vi que ya estaba muy abierto de muchas partes, entonces ya la uña se veía feo. Lo que hice es aplicarlo rápidamente otra vez y meterlo. Ese es el resultado final, vean qué bonitas se ven las uñas, la verdad sí me gustaron bastante, a mí las uñas son unas uñas muy modernas, muy de temporada, para esas temporadas que ya viene y todo eso, la mano alzada se ve bonita ya con los detalles que uno mismo le va poniendo y pues así terminó el resultado, espero que les haya gustado, se suscriban, den like y comenten. Me despido, yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chayito Valde!